¿Por qué te detienes? Y normalmente, bueno, ¿por qué te detienes? Es entregar tu vida a Dios, pero ahora quiero hablar el por qué te detienes. Y cuando te pregunto, bueno, ¿y por qué te detienes? Hacer esto, tener una razón por la cual nos detenemos. Realmente la conferencia no se llama ¿Por qué te detienes? Sino la he titulado, Serán una sola carne. Ese es el nombre de mi conferencia, Serán una sola carne. Y quizás tú, algún pastor o algún hermano, o en una boda, tú has sido en una boda quizás. Y ese es el texto de Génesis que siempre decimos, para las bodas dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero la realidad es que mi esposa y yo no somos una sola carne, ella tiene su carne y yo tengo la mía. Quiero hablar lo que realmente significa, serán una sola carne. Y el único momento en que realmente nos hacemos una sola carne. Y Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una sola carne. Hemos estado, los jóvenes que son de aquí, de Chihuahua, y han estado acompañando en unas conferencias que estamos dando desde el jueves. Y bueno, ya el día domingo ya abarcamos un poquito sobre sexualidad y más que nada vimos lo de pornografía. Y yo les prometí esta conferencia, que nunca le he dado en ningún otro lado, solamente en un congreso juvenil en Chiapas mencioné este tema. Y gracias a Dios he encontrado más información bien interesante sobre, serán una sola carne. Y quizás cuando, si alguien ha preguntado, cuando yo preguntaba, bueno, qué significa, serán una sola carne. A veces nos dicen, bueno, es que quizás a ti te gustaba la pizza con piña y a tu novia la pizza sin piña. Y bueno, ya que se hace una sola carne, tú te la comes sin piña porque a ella no le gusta la piña. A veces la gente así piensa. Pero ser una sola carne va un poquito más allá de quizás yo dejar de hacer unas cosas porque a mi esposa le agradan otras y hacer las cosas que a mi esposa le agradan o viceversa. Y yo quiero presentarte una imagen y espero que no se asusten porque quizás todos lo conocemos. Y les voy a presentar la imagen del órgano sexual. Si tú pensaste otra cosa, estás en problemas. El órgano sexual que tenemos es nuestro cerebro. Si tu imagen, si tu mente pensó otra cosa, que estoy seguro, porque yo también pudiera pensar otra cosa, me van a decir que no. Adelante la mano, ¿quién pensó en el cerebro? ¿Verdad que nadie? Pero bueno, les quiero presentar el órgano sexual. ¿Sí? Porque las relaciones sexuales, aunque es un acto físico, aparentemente, es un acto cerebral. Es el único acto donde en los cinco sentidos, donde todo nuestro cuerpo está en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, todo lo que regula la actividad sexual, y cuando hablo de actividad sexual, no me refiero a las relaciones sexuales en sí, que es, podríamos decir, el acto culminante, sino todo lo que conlleva la actividad sexual, que es, desde el cambio, la transformación, la preparación del cuerpo, todo es cerebral. El órgano sexual lo tenemos en la cabeza, y no lo tenemos en los genitales. El órgano sexual está acá. Pero a veces, el mundo, tristemente jóvenes, como dentro de la iglesia, no se hablan estos temas, y como les digo, a mí me hubiera gustado estar de aquel lado. Dentro de esta iglesia no se hablan estos temas, y se tocan como un tabú, o quizás con miedo. Y yo pedí al pastor que no estuvieran los adultos, porque yo sé que también ustedes, quizás cuando están papá o mamá, no se expresa, o bueno, estamos pensando, y quizás papá ya te diga. Entonces, por eso, que vayan a bajar la comida. Dice este texto, Génesis 2, 24, bueno, ya lo vimos, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto es importante, dejar a papá y a mamá. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que dice la Biblia. Pero quiero hablar acerca de esta frase. Muchos de nosotros, quizás, le han dicho a su novio o a su novia, ¡Vance! ¿Ya vieron el letrero de ellos? Quiero mostrárselo, está muy bonito. Gracias. Estoy seguro que a Enrique nunca le has dicho que la amas con todo el cerebro, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Y tú se lo has dicho? Entonces no se aman. Ahora, quiero hablarles de la palabra te amo con todo mi cerebro. Sí. Porque normalmente siempre decimos te amo con todo el corazón. ¿Tú, Daniel, has dicho que la amas con todo el cerebro? ¿Sí? No lo miento. Ok. Bueno, ahora quiero hablarles qué pasa. Miren, la palabra de Dios nos habla, y ese texto de Génesis que vimos, realmente habla de que será una sola carne. Se refiere, en efecto, al único momento en el que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, es una relación sexual. Y Dios pone la relación sexual después del matrimonio, porque dice, se unirá, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y será en una sola carne. ¿Qué proceso hay en nuestra mente? Y eso no lo puse en la diapositiva, porque luego me las piden. A ver, no quiero que me las pide a tiempo. No, no, me crea. ¿Qué pasa, miren, muchachos? Nuestro cerebro, como yo le dije, es el órgano sexual que tenemos, ¿correcto? Y el cerebro se prepara. ¿De qué manera? Mira, quiero avanzar, por ejemplo, un poquito para que vean este texto de 1 Coríntios 6, 16. ¿Qué dice alguien que me quiere ayudar a leerlo, por favor? Bueno, ¿sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Ok. Fíjense lo que dice ahí. Comprendemos lo que pasa y comparemos este versículo. El que se une con una ramera, ¿qué dice ahí? ¿Se hace un qué? Un cuerpo con ella. Y bueno, a una ramera, no un joven o un hombre, no nada más la va a agarrar de la mano y se la va a llevar al parque, ¿verdad? Sino que siempre una ramera o una mujer, o bueno, también hay hombres, sí. Bueno, los hombres que buscan una mujer ramera, pues no buscan solamente alguien que los escuche o que esté con ellos, ¿no? Buscan algo más. Y aquí dice, Pablo, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. ¿Sí? Ahora, pasa algo en nuestro cerebro cuando nosotros tenemos relaciones sexuales. Nuestro cerebro tiene algo que se llama, bueno, no se llama, sino son como caminos o carreteras. ¿Sí? Les explico cómo funciona esto. Quizás, por ejemplo, la mayoría de nosotros, los que nacimos o estamos en la iglesia, tenemos una carretera en nuestro cerebro que nos dice que hay que orar antes de comer. ¿Sí? No sé si les ha pasado que quizás invitan a alguien a su casa y de pronto se sientan a comer a la mesa y él empieza a comer sin orar. No se le ocurre la idea de dar grasa de puros alimentos. Pero nosotros tenemos, inclusive si vamos a un restaurante que no es la casa, pues también oramos, ¿no? Ahora, nuestro cerebro tiene una marca que nos indica que ese es un camino a seguir, es un curso normal a seguir, el que yo tengo que orar antes de los alimentos. Esa marca se hizo con el paso del tiempo, ¿correcto? Se hace con el paso del tiempo y, bueno, difícilmente se nos olvida orar. Bueno, habrá que alguien que llegamos con mucha hambre y mamá nos dice, ¡ay, no has orado! Pero normalmente ya tenemos que una marca que es un, que nuestro cerebro, nuestra mente recorre ese camino para, es como un proceso, vamos. Ahora, al momento, cuando somos vírgenes, cuando el hombre y la mujer no han tenido relaciones sexuales, el cuerpo desconoce ese camino de las relaciones sexuales. No hay camino, así de siempre. Pero, cuando llega el momento de tener una relación sexual, se crea un camino. Y, por así decirlo, hay una frase en el mundo que dice, en la primera vez nunca se olvida. No solo hablando de relaciones sexuales, sino de todo. Quizás la primera vez que nos aventamos en un tobogán, la primera vez que nos subimos en un avión, el cerebro crea un camino nuevo que antes no conocía. Entonces, es un nuevo camino que para tu cerebro es desconocido. Pero, lo crea. Lo mismo pasa con las relaciones sexuales. Como nuestro órgano sexual es el cerebro, sí, al momento de tener relaciones sexuales, el cerebro crea un camino que antes no conocía y no había pasado por él nadie. Y hay un proceso en nuestra mente y se segregan sustancias que, vamos, Dios dijo al hombre, se unirá a su mujer, no a sus mujeres, ni dice que la mujer a sus hombres. ¿Sí comprendemos? Y lo que yo encontré, inclusive ustedes lo pueden encontrar, afortunadamente en internet hay mucha información muy buena, es algo que a mí me sorprendió y que se lo estaba compartiendo al pastor. Ahora, Dios creó al hombre para una sola mujer y creó a la mujer para un solo hombre. Y ahorita les explico por qué. Cuando amamos con el cerebro, pasa algo en nuestro cuerpo y se segrega, vamos, la ciencia o lo común es que estoy enamorado, si es parte de eso, en efecto. Pero el cerebro segrega hormonas y hay una sustancia que se llama serotonina. De hecho, para que lo entendamos, ¿qué es la serotonina? Si no tiene serotonina, cae en depresión, así de simple. O sea, la gente que no tiene serotonina, o la serotonina que ayuda a evitar que cae en depresión. Pero en el momento de la relación sexual, la serotonina desaparece. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué muchas veces, cuando un joven o una señorita tienen relaciones sexuales prematrimoniales, y yo les platicaba a los jóvenes en las conferencias que tuvimos, que muchas veces en lugar de ser una experiencia grata, es una experiencia que dicen los jóvenes, bueno, no, la mayoría, el 70% de las personas que tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales no dicen, no pueden decir, ah, fue algo guau, maravilloso. Siempre es una experiencia, la mayoría de las veces, no grata. Sí, porque la serotonina se baja. Pero hay otra cosa que se llama dopamina. Estoy seguro que esa sí la han escuchado ustedes nombrar. De hecho, la dopamina es la sustancia que las drogas, como el tabaco, el alcohol, la cocaína, la marihuana, el cristal, de hecho lo que hacen es que nuestro cerebro genere dopamina. Y eso es un éxtasis que hace que la persona se sienta bien, se sienta cómoda. Entonces, las relaciones sexuales son adictivas, porque el cuerpo genera dopamina. Entonces, se compensa la pérdida de serotonina con la ganancia de dopamina en una relación sexual. Pero, se segrega otra sustancia que esta es la más interesante, es una sustancia que se llama oxitocina. Esa la segrega el cerebro. Y en resumen, la oxitocina hace que yo, que estoy casado, vea a mi esposa más hermosa que todas las mujeres. Científicamente he comprobado es que esta sustancia que Dios puso o hace que nuestro cuerpo se gregue, es una sustancia que evita la poligamia. ¿Sí me entienden? Una, se segrega en las relaciones sexuales esta sustancia. Dos, la ciencia ni siquiera se explica por qué esta sustancia hace que la mujer vea al hombre como el más guapo del mundo y que no hay otro. ¿Sí me entienden? Nada más que me diga, ah, mi cerebro ya está, porque ya lo veo más guapo y ya somos novios, ¿no? No, no. Esto es solamente cuando hay una relación sexual, se segrega esa sustancia. ¿Sí? Entonces, los cerebros, en ese momento, crean una conexión. Crean una conexión. Y ahí sí se cumple el dicho, la primera vez nunca se olvida. Porque el cerebro genera esta oxitocina, y esa, de hecho, es mayor en los hombres que en las mujeres, por cierto. Y quizás porque Dios sabía que los hombres tienen más debilidad que las mujeres en esa área. Dios es bien sabio, entonces se genera esa conexión, ¿sí? Y ahí se aplica cuando dice, serán una sola carne. Ahora, Dios puso esa sustancia, y ustedes lo pueden googlear, investigar en internet, y esa oxitocina está ligada a la monogamia. ¿Sí saben qué es la monogamia? ¿Qué es la monogamia? Una sola pareja. Ahora, ¿por qué los animales tienen muchas parejas sexuales? Bueno, hay animales que no, que es una sola pareja. Pero, esa es la razón por la cual los animales tienen muchos, vamos, un caballo, pues tienen muchas caballas. Muchas chegas. Entonces, ¿por qué? Porque no generan oxitocina. Correcto. Sus cerebros no se ligan. ¿Sí? Se han hecho pruebas de que a hombres casados, les ponen, casados y con un buen matrimonio, vamos, les ponen fotos de varias mujeres, y les ponen aparatos en su cerebro y ponen también una foto de su esposa y aunque al hombre le gustan las mujeres, esa sustancia hace que el cerebro reaccione de manera diferente decidió una foto de la vecina, de un artista que esté muy guapa a la de su esposa en que esté feita. Porque está enamorado y su cerebro en esa relación sexual hizo una conexión. Entonces, cuando dice Pablo, aquí, muchachos, dice, no sabes que el que se une por una ramera es un cuerpo con chingas. Ahora, ¿qué pasa? En el momento de las relaciones sexuales se crea ese camino, esa conexión. Y obviamente por un camino, entre más pase la gente, el camino se empieza a marcar más y es difícil que se borre. Pero cuando el hombre o cuando la mujer anda con una y con otra y con otra y con otra, el cerebro ya no sabe por cuál camino irse. Y ahora, ayer platicamos con un hermano de que hay una investigación y esa yo no la pude obtener pero se me hizo muy correcta, quiero mencionar. Toda esa información que el cerebro va captando al unirse con una u otra pareja sexual se pasa, se codifica y se pasa de pareja en pareja. ¿Sí me entienden? Así que, si un hombre tuvo diez parejas sexuales, se acostó con diez mujeres, al momento de casarse, toda esa información con la cual ya él ya se unió, la trae y la pasa a su esposa. ¿Sí comprenden? De hecho, los matrimonios que más problemas tienen son los que tuvieron sexo premarital. porque el cerebro no sabe cuál es el camino que tiene que seguir y llega el momento que aunque tenga su esposa, como esa oxitocina se generó muchas veces, el cerebro reacciona y realmente ya no ve tan bonita a su mujer y puede ver más bonita a otras porque su cerebro que creó tantos caminos que ya no sabe cómo actuar. Entonces, el enamoramiento o el acto sexual realmente está en el cerebro, no es un acto meramente físico, está en nuestro cerebro. Por eso Dios dijo, Dios no dijo será una sola carne y luego dejará a su padre y a su madre, sino dijo que dejará a su padre y a su madre, o sea, se casará y será una sola carne. ¿Correcto? Entonces, la Biblia, jóvenes, nos habla de ese proceso. Ahora, fíjense, algo interesante, esa oxitocina realmente es la encargada de formar relaciones a largo plazo. Esa sustancia que Dios puso en tu cerebro y que se va a generar al momento de una relación sexual es la encargada de que tu matrimonio dure. Ahora entienden por qué una pareja que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio y más si tuvieron con diferentes parejas, el matrimonio difícilmente dura. Ahora, Dios nos dio, vamos, nuestro cuerpo de una manera maravillosa. Entonces, creó y puso esas sustancias dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa en el momento de la relación sexual? El cerebro empieza a trabajar y empieza a generar hormonas, ¿sí? Y la primera hormona que se genera en los hombres es la testosterona, que esto ayuda a que haya un deseo, ¿correcto? y luego pasa a donde está la dopamina, la que yo les mencionaba, que es, bueno, que es la función que hacen las drogas, subir la dopamina en nuestro cerebro y se desarrolla el romance, lo tierno, lo cariñoso y luego el cerebro genera la oxitocina y la vasopresina, o así se llama esto, pero la oxitocina, la vasopresina, está más encargada con la función renal, pero la oxitocina es realmente la que hace que en, vamos a ver en términos generales, el hombre ame a una sola mujer y sea de una sola mujer y la mujer sea de un solo hombre, por eso serán una sola carne, se crean conexiones difíciles de borrar. Quizás ustedes se han dado cuenta, jóvenes, que de pronto hay algún matrimonio y quizás, por ejemplo, la mujer, quizás el hombre la trata bien mal y la mujer anda atrás de ella y todo el mundo dice, ¿por qué eres tan tonta? No sé si han visto algún caso así. ¿Por qué? Si te trata mal y todo eso, porque hay una conexión creada. Me decía un hermano, casado, que su esposa lo dejó y él, bueno, se volvió a casar y bueno, ahorita está excluido de la iglesia, que quiere entrar a la iglesia o quiere bauxerse, pues sabemos que no se puede. Y él me decía una vez, hablando con él sobre este asunto, bueno, decirle, hermano, usted tiene que dejar a su esposa. Él me decía, Johnny, yo no estaba casado todavía, me decía, Johnny, es que tú no entiendes todavía, cuando nos casamos, se crea una necesidad, dice que tú de soltero no tienes. Y normalmente, bueno, siempre, pues nos imaginamos una boda y todo eso. Hay por ahí un libro, así me lo paso, ahorita está abajo. Y siempre, por ejemplo, voy a buscarles una imagen y a ver si la alcanzan a ver, para que vean cómo el cerebro del hombre y de la mujer reacciona de una manera completamente diferente y déjenme buscar la imagen. Normalmente, en una relación de noviazgo, pues, no sé si se alcanzan a ver, bueno, se la paso primero aquí, ¿se alcanzan a la imagen? Sí, ¿va? Bueno, ahora se la paso de este lado. ¿Sí la ven? ¿Sí la alcanzan a ver todos? ¿Sí? Acá atrás la vieron, bueno, la paso más para acá. ¿Se la ven? ¿En qué piensa normalmente la mujer? Bueno, al menos este dibujo y imagino que también, normalmente la mujer se va por otro lado, pero el hombre también se va por otro lado. ¿Correcto? Porque nuestras reacciones cerebrales son completamente distintas. Por eso es que Dios ha puesto más oxitocina en el cerebro de los hombres que en el de las mujeres. ¿Sí? Es una realidad, porque Dios sabe qué cosa. Dios sabe esto, ¿no? Y la hermana White dice que muchas veces los jóvenes quieren entrar al matrimonio y piensan que, wow, bueno, vamos a estar juntos toda la vida y nos vamos a acostar todos los días y todo eso. O sea, los jóvenes tenemos o tienen una idea del matrimonio que no es. Por eso cuando se casan dicen, bueno, no es como yo pensaba y por eso han dicho que dicen que los de afuera quieren entrar y los de adentro quieren salirse. ¿Sí? Porque no hemos comprendido que debemos amar ¿con qué? Con el cerebro y que las relaciones sexuales son con el cerebro y no son de, ah, pues voy y pago y bueno, ya tengo placer y ya, ¿no? es que realmente como Dios planteó las cosas lleva todo en un proceso. Entonces pasa algo que quiero avanzar y fíjense lo que dice aquí que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella por eso dice los dos serán una sola carne. Y fíjense lo que dice acá en 1 Coríntios 6, 19 quiero que tomemos en cuenta algo sobre esto y ya son dos ya son las cuatro o diez bien quiero que tomemos en cuenta esto dice este texto o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Yo quiero que te vayas con una idea y quizás los más jóvenes no entiendan tanto pero lo que sí quiero que no se les olvide y siempre lo digo en mis temas hay algo que quiero que no se les olvide es que ustedes son un templo correcto? Tú eres un templo 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 cada uno de nosotros somos un templo correcto? Ahora qué sentirían ustedes si imaginamos que aquí fuera el templo o la iglesia donde nos reunimos cada ocho días qué sentirían ustedes si un día llegan el sábado a la iglesia y hay un grupo de rock o invitó Beto a su banda hay un grupo de rock acá hay un grupo de rock pentecostés tocando y un pastor pentecostés predicando y todo eso qué sentirían ustedes eso? iglesia? aquí han venido qué sentirían ustedes? enojo? invadieron que invadieron inclusive muchos diríamos bueno dejemos la iglesia y reunamos aunque sea en mi casa en el patio pero dejemos ahí ahora miren cada uno de ustedes es un templo y dice que es un templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros no nos pertenecemos somos un templo ahora dice otro texto aquí no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios ¿qué dice ahí? Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual vosotros sois santo es somos un templo o eres un templo pero no eres cualquier templo porque templos hay muchos pero dice ahí que somos un templo santo somos un templo santo ¿correcto? pero fíjense lo que ha pasado aquí bueno es otro versículo ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? aquí ahora bueno ¿qué pasa si dentro de ese templo entró algo o hay algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios eso se convierte en un ídolo dice porque vosotros sois templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y fíjense lo que dice 1 Corintios 6 18 huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo si yo robo ese pecado queda fuera del cuerpo pero si cometes fornicación ese pecado queda dentro de tu templo si si tú robas si tú matas cualquier cualquier otro pecado queda fuera pero la Biblia dice que el único pecado que queda dentro de ti es la fornicación y dice que cuando cometes fornicación aparte de pecar contra Dios pecas contra tu propio ¿qué? porque esas conexiones el cerebro las crea si y después el cerebro se confunde y hay algo bien interesante se han dado cuenta hay un dicho que dice que del odio al amor hay un hay un paso esa es una realidad ¿saben por qué? porque la oxitocina es la misma sustancia que genera el rechazo y el odio el amor y el odio lo genera la misma sustancia por eso es que hay de pronto matrimonios que terminan odiándose y empezaron amando es la misma sustancia ahora miren ¿qué pasa? ¿han escuchado o han leído la historia de de Tamar y Amnon? si la han escuchado esa historia ¿ahora han leído? a ver la mano levanten la mano ¿quién la ha leído? ¿quién? Amnon Tamar y Amnon si me busca la cita por favor está en la biblia es una historia de dos hermanos hijos de Salomón si no me equivoco de David los dos son hijos de Salomón pero son de diferente mamá pero el joven se enamoró de su hermana si la han leído ¿verdad? se enamoró de su hermana y se enfermó por su hermana estaba enfermo con su hermana y lo vi bueno ¿qué te pasa? estaba enfermo ahora miren una realidad segunda de Samuel 13 ahora miren ¿qué pasaba con el joven? estaba enfermo estaba enfermo de amor ahora yo pensé que no era cierto pero una vez mi papá hace tiempo había una muchacha que estaba enferma que me dice mi papá esa muchacha no está enferma está enamorada ahora ese hombre se enfermó de amor al cargado estaba enfermo y otro de su familiar le dijo bueno ¿qué te pasa? es que yo estoy enamorado de mi hermana la hija de mi padre bueno el joven estaba tan enamorado que se fingió enfermo y le dijo a su papá oye papá pues que venga mi hermana a cuidarme entonces bueno la hermana fue como buena hermana pero cuando ella pues la atendía él la violó ella era una princesa era una virgen y en la antigüedad las virgenes usaban una ropa especial que se distinguía de una que no era virgen ahora piensa algo interesante no sé si decir gracias a Dios pero bueno ahora si una mujer no es virgen pues bueno nadie le está preguntando a nadie pero antes había una diferencia si ustedes podían entrar imagínense que así fuera que al entrar tú distinguieras por su vestimenta quien es virgen y quien no es virgen bueno también los hombres los hombres siempre como que eso no lo tomamos mucho en cuenta pero a la vista de Dios es el mismo pecado Dios quiere hombres virgenes y mujeres virgenes entonces él la violó y terminó odiándola dice que en ese momento que la viola él la aborrece como el cerebro no está preparado para eso esas mismas sustancias en vez de generar amor para toda la vida generan ¿qué cosa? en la misma sustancia lo mismo sucede en el cerebro cuando amamos y cuando odiamos se genera lo mismo ahora cuando el joven tiene relaciones sexuales o la señorita tiene relaciones sexuales antes del matrimonio y en una manera equivocada en lugar de que eso sea una bendición como Dios quiso que fuera en el principio eso se torne en una maldición y relaciones de noviazgo por así decirlo que han durado un año o dos años se rompen a causa de eso y terminan odiándose y lo peor es que la primera vez nunca se olvida el cerebro la mata y eso va a generar que en el matrimonio aunque se case con otra o con otro quedó una huella un camino que el cerebro lo va a tener eso es lo que pasa en nuestro cerebro por eso dice ahí huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca y fíjense lo que dijo Jesús pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla se adulteró con ella en su corazón ese está en Mateo 5.8 quiero avanzar rápido peligro de las relaciones sexuales premaritales ahora si yo les les digo bueno que se infectan de sida de gonorrea de sífilis y todo eso quizás bueno nos asustemos ahorita pero pues no todos se enferman de sida no todos no todos se contagian de enfermedades de transmisión sexual esa es otra realidad ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer? yo una vez mencioné ¿cuál es el peligro? una relación prematrimonial destruye pues las relaciones lo que yo les dije ahorita pasan del amor al odio en un paso otra cosa oculta las dificultades muchos noviazgos inclusive muchos matrimonios por no afrontar los problemas que hay o diferencias que hay en el noviazgo utilizan las relaciones sexuales y por eso ustedes se han dado cuenta que hay matrimonios que de pronto se pelean y se separan y se reconcilian y la mujer queda embarazada porque en lugar de afrontar los problemas siempre utilizan el sexo y lo mismo pasa también en el noviazgo y eso es un peligro ¿correcto? y hay novios bueno parejas de novios que evitan los problemas se van por lo sexual pero cuando llegan al matrimonio sus problemas siguen ahí otra vez bueno lo que vimos hace rato confunden el amor con infatuación si eso que parecía amor termina siendo el odio hacia la otra persona y decir bueno me arruinaste la vida promueven hábitos sexuales pobres ese es otro detalle así que realmente llega el momento en que esto se hace una que vamos una rutina y al momento de la luna de miel no hay nada novedoso y es lo mismo es una rutina de toda la vida generan culpa me decía una joven de la iglesia me decía Johnny es que yo siento que él se quedó con una parte de mí es una realidad y la joven tenía ese sentimiento de culpa y no podía olvidar de ese chico porque me decía llorando me lo dijo Johnny él se quedó con una parte de mí porque los cerebros se unen y ella me lo decía llorando me lo decía arrepentida de haberlo hecho porque él ya no era su novio y porque él ya no la quería como hubiera dicho nunca la quiso ¿qué más? destruyen la virginidad bueno ya lo habíamos hablado ahora muchachos normalmente casi siempre el hombre aunque no sea virgen siempre exija a una chica virgen pero le digo a los hombres no exijan lo que no puedes dar así de simple ¿se me entiende? y ustedes mujeres también ¿eh? tienen que ser sinceros antes de casarse nunca los hombres nunca exijan algo que ustedes no tienen así de fácil si tú quieres que tu chica sea trabajadora y tú eres un mero flojo no exijas algo que no puedes ofrecer así de fácil muchos hombres buscan una mujer que se pueda cocinar que se pueda planchar y eso es bueno pero mi idea siempre es esta nunca exijas algo que tú no puedes dar si yo no sé planchar porque quiero que alguien se pueda planchar no me voy a casar con una chacha ¿verdad? ¿sí? bueno a veces eso se entiende ¿no? si quieres casarte con alguien que sepa cocinar ahora tú también si quieres un buen caballero que sea trabajador tú también ¿qué? tienes que serlo ¿correcto? entonces nunca vamos a exigir entonces las relaciones sexuales destruyen la virginidad ahora bueno ¿qué pasa si ya no somos vírgenes? hay solución claro que hay solución y Dios puede darnos la virginidad también Dios puede devolver otra de las cosas bueno el riesgo de un embarazo riesgo de cáncer uterino riesgo de enfermedades venéreas y conmigo esto quizás ya no nos asusta tanto ya no nos asusta otra interesante es que las parejas que prueban el sexo antes del matrimonio es más seguro que tengan sexo extramarital o sea después de cometer fornicación que cometan adulterio destruyen el respeto se pierde el respeto entre la pareja otro detalle interesante es que hay una respuesta insatisfactoria de la mujer llega el momento en el que ya dentro del matrimonio las relaciones sexuales ya no son placenteras otro detalle es que hay una disfunción sexual en el varón porque el cerebro reacciona de manera diferente y el cerebro del hombre hace rato yo les enseñaba la imagen se va siempre por otro lado y esas imágenes y esas ideas y yo les decía en la conferencia del domingo ¿cuánto tiempo dura una imagen en nuestro cerebro hasta borrarse? 20 años imagínate que el joven tuvo 5 parejas sexuales antes de casarse esas imágenes el problema es que el cerebro creó esas conexiones imagínense entonces ¿qué pasa? genera una disfunción sexual en el mundo porque el órgano sexual es el cerebro otra cosa destruyen el significado de la luna de mi amor se casan y ya no hay nada nuevo ya todos lo conocen se pierde la sorpresa se forma un hábito cambian de actitudes y bueno por sobre todas las cosas bajan la espiritualidad de la persona así de simple y bueno la promiscuidad agranda los problemas ahora miren lo que quiere hacer Satanás Lamentaciones 1 dice extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas Dios te ha dado un cuerpo que es hermoso que es hermoso y eso es un templo pero dice que el enemigo quiere extender a ese templo sus manos y dice ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandases que no entrasen en tu congregación ¿a cuántos cuántos jóvenes han visto entrar en su santuario? a personas que Dios dijo no tiene que hacer entonces tienes que irte a la mente que tú tienes que cuidar lo que Dios te dio y que somos un templo del Espíritu Santo y quiero ir concluyendo aquí hay otro texto dice con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego del medio de ti igual te consumí y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran ahí habla acerca de que bueno Satanás profanó el santuario de Dios pero nosotros le estamos también profanando el joven cuando tiene relaciones sexuales cuando mira pornografía cuando se masturba está profanando su propio santuario ¿sí? ahora ¿qué pasa si el joven bueno si esta información llegó demasiado tarde porque bueno no siempre se dan esas pláticas y a veces como jóvenes pues la tentación y muchos jóvenes caen en eso ¿qué pasa? en cierta ocasión escuché al hermano y del Suárez y tomo de esa idea de él él dijo una vez Dios puede devolverle la virginidad a la señorita y al joven y eso es cierto hay un texto que dice así las viandas para el vientre el vientre para las viandas pero tanto uno como al otro las otras cosas destruya Dios pero el cuerpo no es para fornicación Dios no te dio ese cuerpo para fornicación Dios te lo dio porque él quiere morar en tu cuerpo y ahora hay un versículo en el libro de Lucas 5.13 y con ese quiero terminar llegó un leproso con Jesús y el leproso le dijo a Jesús si quieres puedes limpiarme y ¿qué dijo Jesús? quiero quiero dice que lo tocó y Jesús le dijo quiero se limpia y dice la Biblia que al instante la lepra se puede ir Dios puede hacer eso también en nuestras vidas Dios conoce nuestros pensamientos Dios conoce lo que vemos escondidas y ustedes se acuerdan de Giesi cuando fue en Amán con Eliseo que quería limpiarse de lepra y le llevaba regalos y no los aceptó Eliseo Giesi se fue atrás de él pidió los regalos y dice la Biblia que se fue a un lugar secreto joven Dios conoce tus lugares secretos Dios conoce lo que haces en secreto lo que haces cuando papá y mamá no están en casa o cuando sales a la calle Dios los conoce y a él no le podemos ocultar pero lo que sí tenemos que comprender es que tú tienes que mantenerte limpio y limpia para Dios pero si por alguna u otra razón estamos sucios vayamos a Jesús pongámonos de rodillas y digamos Señor si quieres puedes limpiarme y Jesús devolverá la virginidad a cada uno de nosotros quitará ese remordimiento quitará esa culpa y hará que tú algún día tengas un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios eso es lo que quiero así que recuerden jóvenes ustedes son un templo del Espíritu Santo y no permitan que alguien entre y profane y ensucie ese santuario la gente no permitan a la voluntad de Dios le lelez van a Gracias por ver el video.